Yo represento el norte de mi país, se llama Chile, en el que vivo más que feliz. Yo soy Daría, nacido aquí, desde Raquías, en el que me debo de Chile. Y le dan sorpresas, otro güey yo represento el norte de mi país, se llama Chile, en el que vivo más que feliz. Yo soy Daría, nacido aquí, desde Raquías, en el que me debo de Chile. Yo soy 17, yo estoy pidiendo bien, yo estoy pidiendo tristeza con mi amigo leal. Yo soy Daría, nacido aquí, desde Raquías, en el que me debo de Chile, me debo de Chile. Yo represento el norte de mi país, se llama Chile, en el que vivo más que feliz. Yo soy Daría, nacido aquí, desde Raquías, en el que me debo de Chile. que vine que son brisas de otro huello ramas siempre el norte de mi baggy y se llama chile en el querido nace por días yo soy la nita nacido aquí en Puerto Racky así que lejate porque vine de aquí ya marina supa rica lo que te traigo como robo y la playa dime cuanto lo que valgo es un hermoso clima gente buena pero con respeto en eso se basa la vida de Chile que está repleto pero me da lo mismo no me preocupo por eso se me rime muy sin aire en las rimas que compuesto amigas chile no me dejan de mirar y con cantar y me currar que yo aquí no voy a detrosar diciéndole yo represento el norte de mi baggy y se llama chile en el que vivo más que feliz yo soy la nita nacido aquí en Puerto Racky así que lejate porque vine gas en brisas de otro huello ramas siempre el norte de mi baggy y se llama chile en el que vivo más que feliz yo soy la nita nacido aquí en Puerto Racky así que lejate porque vine gas en brisas de otro huello ramas yo soy la nita nita mucho caso con el cliente yo 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 donde está toda la gente que puede movimiento Gijoma broder Mozart cuayongosas Esto es la calle, hermano, Último Patio. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Quiero que siempre explote cuál es la verdad de que en su día llegue en tu momento. No siguiendo los aspectos, sólo colores, porque existen muchas mentiras. Perdiendo el tiempo en un lugar donde no hay salida. Sabes que de aquí no puedes escaparme. Estando aquí los ángulos tendrás que saltar. Es que yo sé cómo expresarme. Es la calle, un lugar donde no podrás callarme. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. La calle es fría, la calle no tiene corazón. Son miles de armas que pagamos en la población. Tratarnos de buscar entre violencia y droga la solución. Así en la calle, broder, no hay opción. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate. Para que entiendas cómo es la calle, broder, cuídate.